Esta nación va a temblar porque hay hijos que se levantan Vamos a levantar la voz y vamos a proclamar que el reino de los cielos ha llegado El universo ansioso está esperando este momento Hay un canelo ver sus hijos traer su gloria Traer su gloria El universo ansioso está esperando este momento Hay un canelo ver sus hijos traer su gloria Traer su gloria Queremos ver su gloria Dar vida a lo muerto Y enseña a la nube de testigos Que Dios que hace milagros Queremos ver su gloria Dar vida a lo muerto Y enseña a la nube de testigos Que Dios que hace milagros Voy a gritar y declarar Dios está vivo Aquí está En las cenizas No hace un canto Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor ¡Arriba! Vamos a levantar la voz y vamos a proclamar que el reino de los cielos ha llegado El universo ansioso está esperando este momento Hay un ángelo, ver sus hijos traer su gloria Traer su gloria, queremos ver su gloria Dar vida a lo muerto y enseña a la nube de testigos De Dios que hace milagros Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto Y enseña a la nube de testigos De Dios que hace milagros Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De la ceniza nace un canto Santo sangre es el Señor Santo sangre es el Señor Voy a gritar y declarar Dios está vivo, aquí está De la ceniza nace un canto Santo sangre es el Señor Santo sangre es el Señor Oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Sinco! ¡Nadie puede callarme hasta la balza! ¡Oh, oh, oh! Yo sé lo que levantes, tu mano arriba Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas El diablo no tiene nada en mí Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas ¡Viva! El diablo no tiene nada en mí Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas El diablo no tiene nada en mí Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas El diablo no tiene nada en mí Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas El diablo no tiene nada en mí Mis manos alzó en tu presencia y no importa quién lo veas El diablo no tiene nada en mí Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, que la estrenilla hace un canto, salto santo el Señor, salto santo el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, que la estrenilla hace un canto, salto santo el Señor, salto santo el Señor. ¡Arriba! Oh 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 oh